hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile todas las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial donde vas a aprender a estar instalando versiones de ios que están con color rojo qué quiere decir aquello que no se firman qué quiere decir aquello que a por hoy día no te permite estarlas instalando pero hoy día lo vas a conseguir gracias a la herramienta de fruto restores el tutorial que vas a ver a continuación es para mac os y si quieres estarlo realizando en windows también te voy a estar dejando ese tutorial en la descripción tienes que tener la plena certeza que una vez que termine el proceso tu face id y touch id van a estar funcionando sin ningún problema y hay tres requisitos importantes para estar cumpliendo con este tutorial el primero es que al día de hoy tu dispositivo tiene que tener activo cualquiera de los jefres que estás viendo en pantalla el segundo requisito es haber guardado los sh sh de la versión que quieres estar instalando eso quiere decir que si no lo hiciste y están con color rojo hoy día no lo puedes realizar ahora estos archivos son únicos e intransferibles así que si alguien te los manda no te van a servir pero si fuiste de los que siguieron el consejo vas por muy buen camino y el último requisito es que veas el tutorial completo hasta el final y después te decidas a estarlo realizando en tu dispositivo así que verlo de principio a fin sin ningún corte y respecto a los dispositivos en los cuales funciona este tutorial y las versiones de ios donde va a estar corriendo bueno toda esa información te la voy a estar dejando en la descripción de este vídeo debido a que todo esto de future store va cambiando van saliendo actualizaciones así que si te digo una información luego puede que ésta esté cambiando pero yo me voy a preocupar de lo que esté ahí en la descripción esté siempre actualizado para que tengas allí la información más certera lo siguiente es que tienes que estar realizando un respaldo de toda tu información una copia de seguridad en el computador en itunes amazing 3 youtube tú vas a elegir o si la subes a alguna nube como icloud o las fotos de google es tu decisión así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencemos después de haber seguido todos esos consejos lo primero que tenemos que realizar es descargar el ips w que viene a hacer esto la versión de ios a la cual quieres estar subiendo o bajando en este caso el ejemplo lo vamos a realizar con un iphone 10 y si te das cuenta en esta página aparecen dos versiones para identificar cuál es tu dispositivo si es que llegas a tener este escenario acá mismo en la parte superior dice identifica mi dispositivo y en esta parte lo que tiene que estar escribiendo es el número del modelo del dispositivo que lo puedes encontrar en las configuraciones del equipo tiene que estar ingresando a ellas bajas hasta donde aparece allí en general y la primera opción dice allí información si te das cuenta este equipo se encuentra hoy día en ios 14.4 y el número de modelos se encuentra dos líneas más abajo ahí lo podemos encontrar tal como aparece es el número a 19 01 y es ese el que tenemos que estar escribiendo en esta página web así que una vez que lo hayamos realizado presionamos el botón verde de identifica mi dispositivo y a continuación te va a estar mostrando cuál es el equipo que tú tienes en este caso me va a decir que es un iphone 10 gsm el modelo identificador es el 10.6 acuérdate de ese valor entonces vamos a venir a la versión que quiero estar instalando en este caso es 14.3 que no se está firmando por eso tiene ese color rojo y ahora simplemente presionando en este botón va a iniciar la descarga si te das cuenta pesa más de 5 gigas así que nos armamos de paciencia por mientras lo que vamos a estar realizando es estar descargando la herramienta de future restore y de inmediato todos los créditos y aplausos van dirigidos hacia adan por el increíble trabajo que ha realizado junto con liam este apoyo allí en conjunto ellos mismos nos aclaran de que va a estar funcionando en mac os high sierra y cualquier otro sistema operativo superior y si es que quieres estar compilando tú mismo la herramienta aquí lo tienes de méxico al mundo tenemos el trabajo de luis de charlatán y alan el bostec así que es una gran labor la que ellos han realizado simplemente presionas acá donde dice en raw y luego para estar descargando este archivo haces clic con el botón derecho del mouse y presionas allí en guardar como y si te das cuenta de inmediato lo está guardando allí con un script de shell con la extensión de punto sh así que le das allí a guardar en el escritorio ya continuación lo que vamos a estar realizando es estar recuperando los archivos sh sh que hayamos guardado para nuestro dispositivo y para aprender a realizarlo te voy a dejar este tutorial que es compatible con todos los dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior y si que tú tienes un a 12 o superior también te voy a estar dejando este tutorial para que aprendas a cómo obtener estos documentos que son vitales para este procedimiento así que en este caso voy a estar pegando el ese de mi dispositivo y una vez que lo hayamos realizado luego tengo que estarlo acá identificando dentro de todo este listado y tal como veíamos recién es un iphone 10 el 10.6 el gsm así que lo vamos a estar tocando a continuación presionamos acá en submit y luego tenemos que estar esperando a que nos aparezca el siguiente mensaje ahora simplemente presionamos allí en open link y a continuación nos va a mostrar todos los sh sh que se han guardado de nuestro dispositivo son varios como puedes ver pero como vamos a estar instalando en esta oportunidad 14.3 ese es el que tengo que estar tocando y si es que los archivos que te aparecen hay alguno que dice app nos tiene que estar descargando desde esa carpeta en esta oportunidad vamos a estar bajando cualquiera de los dos me voy a ir con el primero así que lo voy a estar tocando y ahí está descargado fácilmente y ya acá en mi carpeta de descargas podemos ver que está el instalador el ip s w el que pesa los 5 gb también el future store que descargamos ya compilado y los sh sh lo que hay que hacer a continuación es estar abriendo este archivo le hacemos clic con el botón derecho vamos a la opción de abrir con y ahí está text edit si es que a ti no te llega a aparecer basada hasta abajo donde dice allí en otro te va a estar abriendo todo lo que es la carpeta de aplicaciones y es acá donde tiene que estar escribiendo esto del text edit y una vez que te aparezca presionas allí en abrir y una vez que lo hagas te lo va a estar presentando de esta manera es prácticamente un blog de notas y lo que tenemos que estar realizando ahora es presionar comando f para que se habilite el buscador y vamos a escribir la palabra generator y luego lo vamos a tener este número y es este el que tenemos que estar ingresando en nuestro dispositivo tal cual todos esos números y esas letras ahora si es que esto y te llega a parecer un poco engorroso lo que puedes estar realizando en este caso es eliminar este archivo sh sh y estar descargando desde la página no el que probamos recién sino que el segundo así que lo voy a estar tocando y una vez que lo tengamos lo mismo le vamos a hacer clic con el botón derecho ahora abrir allí con text edit y vamos ahora a presionar en comando f buscamos la palabra y generator presionamos enter y si te das cuenta este es mucho más amigable tú tienes que elegir con cuál te vas a quedar yo en lo personal elijo este que es el 1 repetido 16 veces es un 0 una x en minúscula y luego 16 veces el número 1 y ahora tenemos que dirigirnos a nuestro dispositivo si es que tienes el hecho el jailbreak con la aplicación de un cover la vamos a abrir y a continuación tenemos que ir a la esquina superior derecha donde está el icono de esa tuerca y bajar hasta donde dice el generator y tiene que estarlo presionando y de hecho y te dan la sugerencia esos 0 con los 16 1 así que los escribimos luego presionamos allí en intro y en la parte superior dice don y está listo y en caso que tenga realizado el jailbreak con check rain lo que tiene que estar realizando es estar instalando este tweet que es absolutamente gratuito desde la repo de big boss así que una vez que lo tengas te va a estar generando este icono en blanco lo vamos a tener que estar abriendo que adivina lo que tenemos que estar realizando acá así es estar escribiendo esos 16 1 ahora no vayas a pensar que si ocupas este sh sh va a estar malo no la única diferencia es que vas a tener que estar escribiendo estos dígitos uno a uno y va a ser más engorroso así que una vez que lo tengas presionamos allí en las letras púrpuras ese botón gris que dice en set y si te da cuenta va a aparecer todo ese mensaje de que ya está seteado nos está listo está vinculado este archivo sh sh con nuestro dispositivo y en la parte de abajo dice ahora puedes estar ocupando future store que tengas buena suerte ahora sí que por algún motivo no aparece el generator el generator allí en dentro del sh sh te voy a dejar esta página web donde vamos a presionar acá en seleccionar archivo tienes que estar eligiendo el sh sh donde estás teniendo ese problemita presionamos allí en abrir y luego tienes que estar identificando cuál es el dispositivo te acuerdas que es un 10.6 un gsm ahí está entonces luego le indico la versión de ios a la cual corresponde sh sh en este caso es 14.3 entonces presionamos acá y buscamos esa versión presionamos acá en el no soy un robot luego le damos en el botón de submit y a continuación va a estar cargando esta página web donde te va a estar indicando todo lo que es este número el que tienes que estar ingresando allí en tu dispositivo ya sea con un cover o con el non ser la aplicación que te mostré recién y teniendo ya todo listo lo que vamos a hacer a continuación es abrir una ventana de terminal y si es que vas a estar compilando este archivo de luis de charlatán lo que primero tiene que estar realizando es estar instalando todo lo que es el homebrew para aquello simplemente tienes que presionar acá copiar este código y a continuación tienes que estarlo pegando acá en la ventana de terminal y tienes que luego presionar allí en enter para empezar a realizar todo este proceso yo ya lo tengo en mi equipo no lo voy a estar mostrando ahora se va a tomar un poco de tiempo así que de armas de paciencia una vez que termine lo que hay que estar realizando es darle los permisos a este archivo que acabamos de descargar lo arrastramos ahí adentro presionamos en enter y luego lo volvemos a arrastrar presionamos allí en enter y va a empezar a realizar todo lo que es la compilación de esta herramienta tienes que estar colocando tu contraseña para iniciar el proceso cuando tú pulses ahí el teclado no se va a estar moviendo el cursor así que asegúrate de hacerlo bien y cuando finalices presionas enter y esperas a que termine lo que vamos a hacer a continuación es ocupar este archivo que ya está compilado que descargamos recién del github así que una vez que lo tengamos allí simplemente vamos a borrar este archivo punto zip y lo que hay que hacer a continuación es arrastrar este archivo al interior a la ventana de terminal y si te das cuenta te generó automáticamente un espacio eso es más que vital luego vas a estar escribiendo guión y una letra t en minúscula presionas un espacio y lo que hay que hacer a continuación es estar arrastrando el archivo sh sh si te da cuenta también está generando acá todo lo que es este espacio y luego tiene que estar pegando este código que te voy a dejar allí en la descripción fíjate que dice ley de set que quiere decir aquello que va a estar ocupando la última configuración que tiene apple para el touch id el face id y tiene que decir acá no veis van que quiere decir aquello que no va a estar ocupando lo que es la antena el carrer para hacer llamadas y datos móviles esto te va a servir solamente para los ipad y para los ipod o por algún iphone que no tenga la tarjeta sim pero como en mi caso si quiero estar realizando llamadas con mi iphone lo que tengo que estar realizando es estar pegando el siguiente código que también va a estar allí en la descripción si te das cuenta dice que va a estar ocupando las últimas medidas de seguridad y también la última vez van luego tengo que asegurarme acá estar presionando otro espacio y ahora vamos a estar arrastrando el archivo el ips w el que pesa los 5 gigas el instalador en este caso de ios 14.3 y luego simplemente estando conectados a internet vamos a conectar nuestro iphone al computador y asegurarnos de que si estoy ocupando un laptop no se me vaya a descargar luego de todo eso vamos a presionar allí en enter y va a empezar a realizar todo este proceso por ti ahora simplemente tienes que armarte de paciencia y esperar a que finalice si te das cuenta en este momento acaba de indicar que nuestro dispositivo está ingresando en modo recuperación esto lo está haciendo automáticamente por ti ahora simplemente hay que esperar a que reinicie el dispositivo el programa y continúe con el proceso y si es que por algún motivo llegas a tener este error de que el dispositivo no pudo salir del modo recuperación no te preocupes lo único que hay que estar haciendo es subir hasta donde el principio donde escribimos todo este código estarlo seleccionando le vamos a dar luego con el clic botón derecho y del mouse en copiar luego vamos a bajar y estar pegando este código para que continúe con el proceso con toda normalidad presionamos allí en enter y cuando empiece a extraer todo lo que son los archivos del ips w es porque vas por buen camino no te preocupes tenemos que estar esperando ahora y si es que en algún momento te llegan a aparecer estos errores del fdr no te preocupes el programa sigue avanzando más por buen camino lo que va a empezar a realizar a continuación es estar enviando todos los archivos del ips w a tu dispositivo eso quiere decir que ya borró todas las particiones y ahora está instalando ios en tu equipo en este caso la versión 14.3 así que nos vamos a armar de paciencia mientras tanto vas a ver en tu dispositivo la manzana con la barra de progreso así que a esperar se ha dicho y una vez que finalice va a empezar a realizar la verificación para ver si todo se ha hecho de manera correcta y si es que llegas al momento en el cual dice que el estado de la restauración está finalizado puedes cantar victoria acá dice que está limpiando todo lo que es este proceso y al final dice don eso quiere decir que terminó la restauración se ha realizado de manera satisfactoria papón has instalado ahora otra versión de ios en tu dispositivo una que apple no permitía ahora en caso que no quieras estar ocupando este archivo sino la compilación que realizamos con el archivo de charlatán vamos a estar limpiando acá a la pantalla y lo que tiene que estar escribiendo es future store y luego los pasos se repiten como lo veía recién vamos a colocar guión de otro espacio vamos a estar arrastrando el archivo s h s h luego vamos a estar pegando este código que va a estar en la descripción para que ocupe las últimas medidas de seguridad para tu touch id y face id y si quieres que tu iphone quede con señal telefónica y datos móviles tienes que escribir aquello recuerda que si es un ipod o un ipad esto que dice leires tiene que decir allí no luego le damos luego un espacio arrastramos el ip s w conectamos nuestro dispositivo al computador presionamos enter y el proceso va a avanzar tal como lo viste recién a continuación simplemente tienes que esperar a que tu dispositivo ahora en la pantalla de bloqueo aparezca la configuración inicial entonces ahora vamos a hacer la configuración tradicional cuando nuestro dispositivo es restaurado o cuando sale nuevo de alguna caja tal como lo hemos hecho tantas oportunidades y si te diste cuenta al inicio del vídeo yo no desactive la función de buscar mi iphone dentro de las configuraciones de ios así que ahora pongo la contraseña para que mi dispositivo no quede bloqueado por icloud luego le damos allí a continuar y vamos a verificar que efectivamente el face id está funcionando acá en mi dispositivo entonces viene todo el proceso del escaneo totalmente felices de que hayamos instalado una versión de ios que apple prohíbe es realmente asombroso le damos allí a continuar hacemos el segundo escaneo seguimos sonriendo no aguantamos la felicidad y luego nuevamente tenemos que estar presionando allí abajo donde dice en continuar y seguimos los demás pasos y ahora es el momento de regresar toda tu información personal a tu dispositivo a través de la copia de seguridad que tú hayas realizado en icloud o si es que lo hiciste allí en tu computador en este caso yo no voy a transferir nada y ahora que están terminando las configuraciones simplemente le damos allí a continuar otra vez en continuar vamos a configurar siri después le damos a ella continuar no compartir los datos continuar vámonos con el dark mode damos allí en continuar otra vez en continuar te damos la bienvenida a tu iphone y ahí lo tenemos podemos ver que efectivamente hemos bajado a la versión de ios que nosotros hemos seleccionado así que vamos a dirigirnos al icono de las configuraciones lo vamos a abrir vamos a bajar hasta donde dice allí en general la primera opción es de información y papá mira la versión de software hemos instalado una que apple hoy día no permite instalar en tu dispositivo como ésta es tan importante para tu jailbreak vamos a ir atrás allí en general y donde dice la segunda opción de actualización de software sin importar lo que te aparezca acá tienes que bajar de inmediato hasta donde dice actualización automática y estar desactivando estas dos opciones para que no se vaya a actualizar ahora tu dispositivo y de esta forma ahora lo puedes disfrutar todo lo que es tu jailbreak allí en tu equipo ahora en lo particular yo te voy a recomendar este método para estar bloqueando las actualizaciones automáticas creo que es el mejor que existe a la fecha así que no te vayas a perder este tutorial en la descripción y ya sabes que todos los días estoy subiendo vídeos relacionados con el jailbreak acá a mi canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo sí